Soy Alejandro de la Urena, soy Exatec, estudié Ingeniería en Biotecnología y junto con Cristina Cloquiate y Francisco Pérez soy cofundador en Grillo, que es una empresa de alimentos en donde saltamos todos los días para acabar con la pobreza nutricional. Hoy instalamos granjas de cultivo de grillo comestible con emprendedores de comunidades vulnerables. Luego les compramos el grillo a estos pequeños productores. Lo transformamos en la harina Grillo, que es un polvo con 60% de proteína que sirve como ingrediente para enriquecer todos estos productos de la industria alimentaria sin cambiar su sabor, pero con más proteína. Los proyectos que como nosotros ya tenemos un tiempo trabajando muy fuerte para resolver un problema, pues nos ayudan muchísimo saber que tenemos el apoyo de toda la comunidad del TEC y sobre todo que podemos incrementar nuestro impacto porque los estudiantes de primer semestre confían en nuestros proyectos. Pero también para un estudiante de primer semestre la experiencia de generar un pequeño modelo de negocio y empezar a vender es esa semillita que se te queda sembrada para que el día de mañana tu proyecto sea el que esté aplicando para el reto emprendedor con sentido humano y sobre todo aprovechar el beneficio de estar en el TEC de Monterrey para devolverle a la sociedad lo mucho que nos da.